En nombre de los que no tienen voz, hoy sobre esta constitución, queremos vivir, renacer. No habrá más hablar de muerte, sino de vida en Venezuela. En nombre de Venezuela, ¡juro! En Venezuela, los aliados de Nicolás Maduro negociaron con diputados opositores para sacar a Juan Guaidó y darle un golpe de Estado. Sin embargo, tres días después, Guaidó logró juramentarse en el Congreso y retomar el poder. Una historia increíble con muchos detalles que los tiene Carla Salcedo Flores. Colapso político en Venezuela. Sucedió este 5 de enero del 2020, fecha en la cual se llevaría a cabo una sesión especial para elegir a la nueva Junta Directiva del Congreso Venezolano. En Caracas, nuestro equipo periodístico, integrado por Mildred Manrique, logró darle cobertura a este intento de dar un golpe de Estado al Parlamento. ¡Voy más el presidente! ¡Voy más el presidente! Sin embargo, no todo salió como esperaba. ¡Voy más el presidente! ¡Voy más el presidente! Periodistas de Venezuela y del mundo comienzan a aglomerarse en las cercanías de la Asamblea Nacional para intentar el ingreso al hemiciclo de sesiones. Pero cinco cuadras antes ya estaban los murciélagos de la Guardia Nacional Chavista impidiendo el paso. Una lista la iban a revisar. No, no dirán que no. Los diputados que apoyan a Juan Guaidó llegan y hacen lo mismo. Intentan acceder. El resultado es negativo. ¡Grábelo, grábelo! ¡Somos diputados! ¿Qué es lo que te pasa, Vale? Ni siquiera Juan Guaidó podía entrar. Decidió quedarse de último hasta que todos sus diputados ingresaran. La Guardia Nacional tenía un listado para retrasar el acceso. Esta mujer que ustedes ven en pantalla es Mariana Lerín, diputada chavista, elegante, vestida de rojo, escoltada, acompañada del poder. Por cierto, con una cartera de lujo de la famosa casa francesa Louis Vuitton, que según su página oficial está valorada en mil ochocientos treinta dólares. Nosotros como diputados estamos para garantizar cualquier derecho. Nosotros al entrar vamos a preguntar qué ha pasado con los medios de comunicación. Seguro estoy de que van a dejar entrar a los medios de comunicación. Amigos, en esta puerta, justamente en este salón que está a mis espaldas, se está llevando a cabo una reunión de diputados venezolanos. Los treinta y cinco aproximadamente están acá haciendo acto de presencia en Bogotá para ejercer el derecho al voto en el exilio. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos también pueden elegir la directiva del Congreso venezolano. Ahora prácticamente habrán dos congresos, el chavista y el opositor. Tenemos que seguir luchando para salir de estos sátrapas, de estos sinvergüenzas, de estos narcotraficantes, de estos asesinos que están en el Paracio Miraflores, que no son políticos, son asesinos. ¡Aquí nadie se ve bien! ¡Aquí nadie se ve bien! Se desata la violencia en el Congreso venezolano. ¡Ese sí, no me ha faltado! ¡Aquí no me ha faltado! La Guardia Nacional agrede a las diputadas Nora Bracho y Delsa Solórzano, representantes de Juan Guaidó. A la diputada Bracho y yo cuando fuimos arrastradas por el piso, lo veíamos a usted en la reja defendiendo a sus diputadas y quiero ratificar, lo decía la diputada Bracho, que este es un régimen que golpea a mujeres. A las mujeres parlamentarias hoy nos golpearon brutalmente. ¡Fuimos golpeadas! A ver, Ana, ¿qué pasa, Ana? Pero también los periodistas llevan golpes, patadas, alones de cabello, empujones. ¡Almado! ¡Almado, coño! Están todos contra la pared. Quedan asfixiados, mientras que la Guardia Nacional los acorrala. Una de ellas, nuestra corresponsal Mildre Manrique. Los diputados chavistas anuncian que Juan Guaidó no ha querido entrar al Congreso por falta de quórum para lograr los votos necesarios. El diputado Guaidó no tenía los votos necesarios para ser reelecto y frente a esa situación se negaba a instalar la plenaria del día de hoy, que tenía como objetivo elegir a la nueva junta directiva. Pues bien, frente a esa situación de que el diputado Guaidó, que tenía que estar aquí a las 11, eran las 12 y no llegaba, eran la 1 y no llegaba, era la 1 y media y no llegaba, y no quería pasar porque aquí adentro no estaban los votos suficientes para votar por él y por consecuencia iba a ganar la otra plancha de la oposición, que es la que preside el diputado de Primera Justicia, José Parra. Nosotros aplicamos en forma analógica lo que es el reglamento interior y de debate. ¡Nos vemos todos aquí! ¡Nadie se va! ¡Todo aquí! ¡Nos sienten que hay que ir cuidando esa mierda! ¡No sueltas eso! Su esposa lo acompaña. También fue golpeada por la Guardia de Maduro. Aquí estamos los que no nos vendemos, los que tenemos dignidad. Y aquí seguimos, y aquí seguimos. ¡Cállense un puerto! ¡Una! ¡Todo aquí! En reiteradas oportunidades por la Guardia Nacional, así como los diputados que ustedes ven en este momento, que están aquí, están siendo amedrentados por la Guardia Nacional, no les permiten el acceso al Parlamento Venezolano, y mientras tanto estaban juramentando a Luis Parra. Se juramenta Luis Parra como presidente del Congreso, increpado por el diputado chavista Francisco Torrealba. Pero, ¿cómo sucedió esto sin el quórum necesario, sin que la prensa tuviera acceso? Les contamos. Luis Parra estuvo involucrado en el escándalo del mes de noviembre de las cajas CLAP y el empresario colombiano Alex Saab. ¿De qué se le acusa a Luis Parra? De ser sobornado por el gobierno de Maduro para saltar la talanquera y pasar a ser un diputado manejado por el chavismo. Los diputados en el exilio siguen reunidos. Estamos con ellos en Bogotá. Hablamos de senadores perseguidos por Nicolás Maduro. Queda claro que estos son unos señores que están dispuestos a todo y que lo que está instalado en Venezuela, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es un gobierno que va mucho más allá de todas las definiciones delincuenciales que puedan haber sobre un gobierno y estamos frente a un gobierno criminal. Una fuerza militar que sea leal a la Constitución y en eso hay que seguir insistiendo porque los hay, de hecho, el que tengan más de 300 oficiales venezolanos perseguidos, encarcelados, asesinados y torturados es una muestra de ello. No dejan que pasen los diputados de la oposición. Nuevamente los equipos antimotines se encuentran aquí en el lugar para evitar que los parlamentarios, incluso Juan Guaidó, puedan ingresar al Parlamento. Ante la negativa de poder entrar al Congreso, Juan Guaidó convoca una sesión en la sede del diario El Nacional. ¡Brinche! 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 Para elegir la nueva Junta Directiva 2020-2021, en la cual queda como presidente reelecto con 100 votos uninominales y ratificado como presidente encargado de Venezuela. Y las minorías parlamentarias hemos decidido postular a Juan Gerardo Guaidó Márquez para la presidencia de la Constitución. El diputado Luis Parra se contradice o los números no le cuadran. Asegura que tiene 81 votos que lo ubican como el presidente del Congreso, pero necesitaba 83 de 167 votos. Este diputado además está dispuesto a trabajar con el régimen de Nicolás Maduro abiertamente. En este poder para propiciar los encuentros nacionales estamos abiertos y ganados. Este es el punto de partida, el poder legislativo. Tiene reconocimiento constitucional, tiene legitimidad de origen, el voto del pueblo. Y desde aquí invitamos a todos los poderes del Estado, La palabra de un político tiene que ser el honor de ese mismo político. Y desgraciadamente a veces uno se encierra y sale y lo que se dijo adentro no se cumple afuera. Lo que se dijo adentro no se cumple afuera. Los diputados en caravana avanzan hacia el Congreso venezolano. Un nuevo intento por acceder hasta el Parlamento. Situación irregular. Vienen los colectivos persiguiéndonos. Los colectivos armados hacen su entrada triunfal a la zona. Comandan, amedrentan, acorralan, asustan, agreden a los periodistas. Guaidó, con fuerza y determinación, se apoya en la gente, en sus diputados y busca la forma de entrar nuevamente al Congreso venezolano. Esta vez lo logra. ¡Aquí manda el pueblo! ¡Aquí manda el pueblo! Cerca de 100 diputados miden fuerzas con la Guardia Nacional en los pasillos del Parlamento. Mientras, Luis Parra y su combo huyen por la derecha. En este momento podemos ver como la Junta Directiva de Luis Parra se va. Los colectivos siguen afuera, haciendo su trabajo, asediando a la prensa y a los diputados bajo la mirada de la Guardia Nacional. Tierra de nadie, territorio sin ley, sin protección. Les habla Mildred Manrique, me encuentro en este momento a resguardo. Voy a intentar narrar un poco de lo que ha ocurrido. Toda la avenida Universidad está dominada por los colectivos. Tienen palos, botellas, pistolas. Fui agredida por la espalda con un palo por uno de los colectivos. Tienen tomado todas las calles. Incluso hay presencia policial y militar, pero no se mueven, no hacen nada. Nos han correteado por todas las calles. Muchos periodistas fueron robados, otros están heridos. Los sótanos de las instalaciones de la sede administrativa de la Asamblea Nacional están tomadas por estos colectivos. Lo inesperado sucede. Seguramente a Juan Guaidó en el hemiciclo, con el cuórum necesario. Y con los ojos del mundo puestos allí a través de los medios de comunicación. En nombre de los que hoy no tienen voz. En nombre de esas madres que lloran a sus hijos en la lejanía. En nombre de los maestros que hoy luchan, de las enfermeras, de los estudiantes. En nombre de los presos políticos que hoy no tienen voz. Hoy, sobre esta constitución, queremos vivir, renacer. No habrá más hablar de muerte, sino de vida en Venezuela. En nombre de Venezuela, juro cumplir con los deberes de presidente encargado y buscar solución a la crisis para vivir con dignidad, prosperidad y recuperar la normalidad en Venezuela. Venezuela es un país atípico, en donde hay dos tribunales supremos de justicia, dos fiscales generales y tres asambleas. Sí, así como lo oye, tres congresos hechos a la medida. Uno de Diosdado Cabello, otro puesto a dedo por el equipo de Maduro y el de Guaidó, electo uninominalmente por 100 diputados. Una realidad que supera lo inimaginable. ¿Qué le depara a Venezuela en los próximos días? ¡Qué buenas imágenes y reportaje de nuestros corresponsales en Venezuela! Y el desenlace de esta situación no se vislumbra todavía. Pues hay tres congresos y muchos partidos de oposición enfrentados. Bueno, si les gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón. Porque en Testigo Directo, las historias son diferentes. ¡Gracias!